A ver qué tal está de ahí... un asesino como no está en fase beta pero bueno he programado para que se caliente y todo como debe ser ya que este no tiene nada ahora y 2 ah 2 2 2 2 2 3 2 2 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Doble fuerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!